hola qué tal un gusto saludarles y ya se acerca febrero el mes del amor y de la amistad y muchos son los ritos o los conjuros que se realizan supuestamente para conseguir el amor cosa más falsa no existe y una de las prácticas más comunes y riesgosas es el administrar a la pareja el toloache esta planta súper poderosa que sí tiene un uso medicinal no causa enamoramiento al contrario es una planta que puede dañar el sistema nervioso central y puede causar incluso en sobredosis la muerte así que mucho cuidado con utilizar estos medios que no son nada recomendables y sobre todo no producen el amor al contrario atontan y enferman verdad o mito usted tiene la última palabra